... Hola, ¿qué es lo que decía este periodista? Bueno, esto es como resultado que los periodistas en la República Argentina, como consecuencia del proceso de corrupción brutal que hay en nuestra República, prácticamente hemos ido sustituidos a la justicia, a los fiscales, a los jueces, a la policía, a los tres poderes del Estado. Se investiga, ante otros casos, la construcción de evaluaciones y otras cosas, en las contracciones federales. Es un juez que, en la televisión, tengo tu teléfono, te voy a llamar. Vos estuviste con Manuel, con mi hermano, lo había pasado. Pero ahora te voy a llamar algunos días, cuando estés en tu casa, así me apuntamos. Bueno, no hay propósito. Sería algo loco, volviendo a tu pregunta, que yo pensare que una empresa con IBM, que factura 23.000 millones de dólares, como lo dijo Luis Amburú hace poco, y quiere cambiar su imagen por todo este problema, vaya a hacer publicidad a través de la carne de un periodista. No es algo loco, no. Aparte, me recibí una carta de IBM, la presidencia de IBM, en la cual condena eléctricamente derechos, solidaridad y sentidos. Gracias. Gracias.